Ni Fernando ni Nieves habrían podido imaginarse que la historia de su negocio, Crisálida, una mercería, llegaría a ser una obra de teatro. Era una pareja de ancianos que eran hermanos, que trabajaron hasta ella, hasta que se murió, y él aún siguió después. Eran muy, 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 muy mayores. Tú sabías cuándo entrabas en la Crisálida, pero no sabías cuándo ibas a salir. Porque imagínate, pedías, pues quiero un botón dorado. Entonces ellos tenían un almacén enorme donde iban a buscar el botón, pero nunca sabías cuándo iba a volver, porque miraban una caja, otra caja. Una comedia con máscaras y para todos los públicos que refleja la esencia de los negocios locales. Los ultramarinos, las tiendas pequeñitas, las tiendas artesanales están desapareciendo. Entonces es un trocito de historia que yo creo que viene muy bien también para que las familias, tanto los niños como los adultos, después puedan hablar sobre qué eran este tipo de negocios. Es una comedia, pero tiene un punto emocional, un punto poético. Los cuatro actores de la compañía Caramucho Teatro serán los encargados de dar vida a todos y cada uno de los perfiles que acuden con sus necesidades particulares. Pues dos súper modernos que flipan al entrar allí en la mercería, una señora que busca un botón y que, bueno, pues que es muy pesada porque no le gusta ninguno. Cris Alida estará de nuevo en Asturias el próximo 6 de octubre en el centro Los Canapés de Avilés. No todos los días se puede disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece el mirador de la torre de la laboral. Me gusta además subir siempre también arriba, porque se ve todo Gijón, es precioso. Motivo de sorpresa ha sido la vistosidad de la siempre impactante sala de pinturas. Los talleres del centro de formación profesional y la singular arquitectura de la Biblioteca de la Facultad de Comercio y Turismo han sido otros de los atractivos. Se puede ver la biblioteca, que no son las cosas habituales para ver, y oye, pues yo creo que eso presta, ¿no? La conozco casi todo, me faltaba la biblioteca y muy bien, espectacular. Las visitas se han acompañado de varias actividades culturales. Ha habido microconciertos en diferentes espacios del edificio. Pues espacios grandes, espacios amplios, y muy bien, está todo muy bien. Una oportunidad también para visitar las exposiciones tanto en la Ciudad de la Cultura como en el Centro de Arte y Creación Industrial. Puertas abiertas también en el Palacio del Marqués de Casa Estrada, una manera ya tradicional de celebrar la Virgen del Camino en Viménez, con hermanamiento incluido. La capital de Viménez, Martín Porra, celebró como cada año la Virgen del Camino en el Palacio de Casa Estrada. Consiste en sacar de procesión a la Virgen y luego los dueños del Palacio invitan siempre por tradición a un pincheo a todos los vecinos y a todo el mundo que quiera asistir. Además, el propio colonista oficial dio una visita por las dependencias del Palacio del siglo XVII. Que pueda acceder en un día a puertas abiertas cualquier vecino, pues eso ya es ciertamente muy destacable y muy de agradecer a los actuales propietarios. A la celebración asistió el alcalde de la localidad leonesa de Valverde de la Virgen, que planea hermanarse con Viménez. Lo que vamos a hacer junto con la otra gemela de la Virgen del Camino, que está en Cádiz, y bueno, ponernos en contacto también con el alcalde de Cádiz para hacer un hermanamiento entre los tres municipios, Valverde de la Virgen, Viménez y Cádiz. Porque un año más la Virgen del Camino ha servido al pueblo de Viménez para seguir estableciendo lazos de unión.